Muy buenas compañeros, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la clase 1 del curso de Torno CNC. Como te podrás imaginar, vamos a empezar con la puesta en marcha y el arranque del torno. Así que suscríbete, dale like y vamos a ello. Así que bueno, vamos a empezar dando corriente a nuestro torno. Una vez que le hemos dado marcha al torno, lo que tenemos que hacer es cerrar la puerta y darle corriente. Le doy la corriente y el CNC empezará a cargar. Bueno, vamos a dejar que cargue el manual gay. Una vez cargado el manual gay, nos saldrá un mensaje de advertencia. Lo primero que tenemos que hacer es soltar la seta de emergencia, le damos OK para quitar el mensaje y se nos meterá en el CNC de paro. Volvemos a dar corriente y abrimos la puerta. Una vez y otra vez. Nos vamos a gráfico. Y aquí tendríamos ya el manual de grip para empezar a programar. Bien, el siguiente paso sería anular los detectores de amarre. ¿Por qué? La máquina CNC, en este caso el plato del torno, lleva una protección para que no puedas darle marcha a la máquina sin estar preparada. ¿Vale? Aunque esté en modo automático. Y para ello nos vamos a ir a Custod 1. Nos vamos a ir a F3. Detectores de amarre. No usar. ¿Vale? Y nos volvemos a la gráfica. Y ya podemos abrir y cerrar las garras del torno. Bueno, pues ahora vamos a ir viendo algunas funciones del torno, como puede ser el modo volante. ¿Vale? Para activar el modo volante lo único que tenemos que hacer es poner la llave en 1. Bueno, nos vamos al botón volante y ya nos podría dejar mover los ejes de la máquina. Aquí tenemos el FZ. ¿Vale? Y aquí tenemos el FX. Este sería en el caso de este torno. ¿Vale? Hay otros tornos que tienen algún eje más, como iremos viendo, un poquito más adelante. Vale, ahora vamos a ver la función del torno en MDI. ¿Vale? La tenemos aquí en MDI. Muy bien. ¿Para qué sirve esta función? Pues muy fácil. Nosotros tenemos aquí la torreta del torno. Y queremos poner esta herramienta de exterior. ¿Vale? Entonces, vemos que la herramienta de exterior es la 7. Muy bien. Pues entonces nosotros, venimos, echamos MDI. Y le decimos que ponga la T0707. Ahora te explicaré por qué. EO. 15. Y vemos que se nos ha metido en el programa MDI. ¿Vale? Vamos a ver, cuando le demos al Start, lo que pasa. ¿Vale? Le damos a Start. Y nos ha colocado la número 7. Una vez colocada la herramienta, procedemos a presentearla y a montar una pieza en el torno para poder programar. Bueno compañeros, pues ya sabéis cómo poner en marcha un torno CNC. En otros vídeos lo haré también con otro tipo de torno, con una versión un poquito más antigua. Y nada, espero que os haya gustado. Espero tu like. Y hasta la siguiente clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!